Hola amigos y bienvenidos una vez más a la Matrix del Liderazgo. En esta oportunidad estoy aquí para narrarles el cómic número 10 del universo de Energon de los Transformers. Este cómic ya tiene una gran fanaticada en todo el mundo. Por cierto, si quieres saber de qué tratan todos los cómics anteriores, en mi canal en la lista de reproducción podrás encontrar todos los cómics en español narrados. Así que ahora les narraré esta historia del cómic número 10 de los Transformers, escrito por Daniel Warren Johnson. En esta portata principal tenemos a Arcee y a Carly observando las estrellas en la noche. Esta es una escena increíble gracias a los diseñadores y dibujantes de este cómic que sinceramente a mi opinión han hecho un trabajo excelente. Vemos a Arcee una vez más y a Carly en una noche muy tranquila y apacible, lejos y alejados de los Decepticons. Esta es una escena muy agradable. Y ahora, empecemos con la continuación de esta historia. Esta escena que vemos a continuación está ocurriendo dentro de la órbita de la Tierra hace millones de años atrás. Aparentemente, es la pelea que tienen los Autobots y los Decepticons cuando los Decepticons abordan la nave el Arca y empieza la batalla, momentos antes de que el Arca caiga con los Autobots y los Decepticons hacia la Tierra. En esta escena podemos ver a los Autobots y Decepticons luchando. Skywarp en la escena levanta a Beachcomber entre los brazos y está a punto de lanzarlo al espacio. En ese momento Beachcomber le dice, no, para, así que Skywarp sin piedad lanza a Beachcomber hacia el espacio, diciéndole, disfruta tu viaje por las estrellas. Podemos calcular por el tiempo de que esta escena ha ocurrido aproximadamente hace 4 millones de años. Seguido Beachcomber, una vez que está flotando por el espacio dentro de la órbita de la Tierra, flota por muchísimo tiempo, ya que debemos saber de que su Alt Mode no es el de una nave espacial, sino el de un vehículo. El flota por mucho tiempo a través de la órbita, así que, en algún tiempo, futuro, cae a una superficie rocosa lleno de cráteres. Beachcomber cae dentro de un cráter, mira a su alrededor, y de pronto, desde ese punto, se da cuenta de que ve a un planeta mucho más grande. Y esta es la Tierra. Beachcomber, un amante de la vida, a quien no le gusta luchar, un filántropo, se sienta, y admira la belleza, por mucho, mucho tiempo. Admira la belleza de la Tierra a lo lejos, y anhela, ir a visitarla. No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, pero podemos calcular que fue mucho tiempo. Mitch Comber se mantiene en la Luna por mucho, mucho tiempo, hasta que ve a los humanos llegar exactamente cuando el primer hombre pisa la Luna el 16 de julio de 1969. Neil Armstrong, suponemos que es él, va con su tripulación, ponen la bandera de los Estados Unidos sobre la Luna, y podemos fijarnos que en su cápsula o nave, dice, Estados Unidos. En esta escena no sabemos exactamente qué es lo que ocurre, pero podría ser de que Armstrong, el primer hombre quien pisó la Luna, pudiera haber notado de que había un ser extraño en la Luna. Esta escena podría parecer como que si el astronauta estuviera huyendo de haber visto a un ser extraño sobre la Luna. O podría ser de que Mitch Comber lo esté viendo a lo lejos y ocultándose a la vez. Seguido los humanos astronautas tripulan una vez más su nave espacial o cápsula de regreso a la Tierra. Mitch Comber no pierde la oportunidad y trepa la nave rumbo hacia el planeta Tierra, hacia ese planeta que él estaba admirando por muchísimo tiempo, desde la Luna. Mitch Comber se lanza y cae en el bosque. Cae sobre una laguna. Y admira la naturaleza de la Tierra. Ve alrededor, plantas, animales, vegetación, animales, de todo tipo, y él admira su belleza. Él básicamente viene a ser un explorador en un mundo nuevo. Explora por mucho tiempo el lugar, hasta que encuentra la nave El Arca. La misma nave que cayó a la Tierra junto con los Autobots y Decepticons y quedaron en éxtasis. Mitch Comber no pierde la oportunidad de ir a visitar la nave. Al entrar, encuentra a los Autobots y a los Decepticons totalmente destruidos, pero no muertos. Así que lo primero que él piensa es en querer ayudarlos, repararlos. En ese preciso instante, Mitch Comber se acerca y manipula los teclados de Teletron 1. Mientras él hace esto, observa a Optimus Prime, sin un ojo, destruido. Pero por cierto, la llegada de Mitch Comber sucedió mucho tiempo atrás, antes de que Spiggy y Carly encontraran el Arca. Por primera vez. Llega un momento dado, y Teletron, avisa a Mitch Comber, y le pregunta, ¿Empezar las reparaciones? Sí o no. Así que es en este preciso momento, donde alguien le pregunta a Mitch Comber, ¿Y por qué no los despertaste? En este preciso momento del cómic y de la historia, nos podemos dar cuenta, de que Mitch Comber, está contando a alguien esta historia. La respuesta de Mitch Comber, es, ¿Sabía de que aún con todas nuestras buenas intenciones, Nosotros los Autobots, no deberíamos haber llegado a la Tierra, pero sin embargo, llegamos. Sabía que si hacía algo, la guerra podría empezar otra vez, de alguna manera, por mi culpa. Mitch Comber, sabía muy bien, de que si él reparaba a los Autobots y a los Decepticons, la guerra, empezaría una vez más, aquí en este planeta. Así que Mitch Comber, sigue diciendo, así que, de esta manera, viéndolos así, ellos podrían dormir para siempre, y manteniendo los dormidos, podría haber paz por siempre. En este momento de la historia, podemos darnos cuenta ya muy claramente, de que Mitch Comber, está contando esta historia, a Spike. Spike le pregunta, ¿Así que has estado solo desde ese entonces, Mitch Comber? No, le responde Mitch Comber, no tan solo, refiriéndose, a todos los animales del bosque. Seguido Spike le vuelve a preguntar, ¿Y por qué me salvaste? Mitch Comber le responde, tú eres de este planeta, tú mereces salvarte, tanto como cualquiera de estas hermosas criaturas. De pronto se escucha una voz enérgica, que dice, tonto insolente. Y esta era la voz de, Astro Train, quien le vuelve a decir, ¿Por qué me has atado así? Mitch Comber, muy apacible, y amante de la paz, se levanta y le responde, mi amigo, ¿Desearías algo de Energon? Tengo reservas que tomé de el arca. Y Astro Train le responde, no quiero ninguna ayuda de ti, Autobot. Suéltame, o sentirás mi furia. Mitch Comber le vuelve a decir, desearía poder hacerlo en verdad, pero me temo que si lo hago, me matarías. Astro Train responde y le dice, y de verdad lo haría muy lentamente. Y Mitch Comber respondiendo le dice, es por eso que no lo hago. De pronto Spike se acerca, y le dice a Mitch Comber, él estuvo a punto de llevarme con otro Decepticon. Y Astro Train le responde, y lo haré, Shockwave estará muy interesado en tus débiles partes. De pronto Mitch Comber, dice, Shockwave, Spike, le pregunta, ¿Has escuchado de él? Y Mitch Comber le responde, cada Autobot ha escuchado de él. Mitch Comber sigue diciendo, él es frío, calculador, todo un estratega de la muerte. Le gusta pasar el tiempo matando a Autobots. Seguido Astro Train, les dice, así que él y Soundwave tomarán este planeta, para sus propósitos. Mitch Comber, pregunta, ¿Y eso qué significa? Seguido Spike le responde, mi hogar, ellos la cosecharán, ellos la dejarán seca. Luego de escuchar las palabras de Spike, Astro Train dice, triste, pero es cierto. Así que Spike, muy asustado, le dice a Mitch Comber, ¿Qué haremos ahora? Así que Mitch Comber, responde, me prometí a mí mismo, que nunca más heriría a nadie, ni a ninguna cosa otra vez. Sé que este pensamiento no ayudará en una guerra. Y yo, no quiero ser parte de esto. Seguido ya en otra escena, nos trasladamos, a la base de los Decepticons. Aquí aparece Shockwave, quien al entrar al recinto, dice, Sandwave, tenemos buenas noticias, los Constructicons, han reparado el portal, para Cybertron. ¿Qué estás haciendo? Sandwave le responde, es mi destructor, debo repararlo. Shockwave, dice, estamos a punto de dar un paso, hacia un nuevo amanecer de Cybertron, y tú, estás aquí, distrayéndote con tales cosas. Seguido Shockwave, toma, a destructor de las patas, como si fuera cualquier cosa, y se dirige, a arrojarlo, como que fuera un objeto de chatarra. Diciendo, así que Soundwave, déjame reciclar estas viejas cosas. Tú serás capaz de construir, mejores versiones de tus Decepticonsets, cuando te sientes sobre el trono de bronce, en nuestro planeta, que es nuestro hogar. En el preciso momento que Shockwave está a punto de arrojar al destructor, a la basura, Shockwave dice, oh por Dios, ¿qué es esto? Shockwave se admira, tira a destructor en el suelo, sin arrojarlo a la basura, y dice, Sandwave, sígueme de inmediato. Esto es increíble. Shockwave sigue diciendo, esto es realmente increíble. Seguido vuelve a decir, Sandwave, ¿alguna vez has visto algo tan majestuoso? Shockwave se admiró, de los animales, del mar, eran increíbles para él, nunca antes visto por su solo ojo. Seguido, Sandwave, le dice, este planeta tiene muchas maravillas orgánicas, siempre hay algo que aprender todos los días. Pero de pronto Shockwave dice, ¿no es maravilloso saber que estas hermosas criaturas, ayudarán, a nuestra maravillosa causa? De inmediato, uno de los Constructicons, le dice, Comandante Shockwave, el devorador, ya está preparado, y listo. Shockwave, responde, muy bien. Y de pronto, el devorador, quien era una máquina trituradora y absorvedora, empieza a funcionar y empieza a absorber todos los animales maravillosos del planeta Tierra para ser transformados en energía. Esta es la verdadera intención de Shockwave, un calculador frío, quien no le importa la vida de los demás. Solo piensa en el poder absoluto. Mientras todo esto ocurre, mientras los animales del mar en la Tierra son devorados por esta máquina devoradora, Shockwave se maravilla, y dice, Sí, Sí. Seguido nos trasladamos a la base de los Autobots, en el cual vemos a, Wiljack, al lado de uno de sus experimentos, y que ya nos tiene acostumbrados. En este momento él dice, Ahora me encuentro muy ocupado. Mientras Arcee, le dice, Wiljack, Nunca paras de sorprenderme. Seguido Wiljack le responde, Creo que sería más impresionante, si no me esforzara tanto. En ese momento, alguien llama, y dice, Wiljack, Este es Optimus Prime. Seguido, Elita dice, Ayúdenos. Y de pronto, todos se sorprenden. Arcee dice, Por la Spark Optimus y, Elita One. Elita responde a Arcee, Tanto tiempo sin verte Arcee, Wiljack se acerca de inmediato a sostener, al robot, que no tiene, los paneles sobre su cuerpo. Y le dice, ¿Y quién es este? ¿Es el uno de nosotros? Arcee parece reconocerlo, y le dice, No puede ser. Lo reconoce, se acerca, y le vuelve a decir, Ultra Magnus. Si es él, este, robot, el cual no tenía piel, desde hace varios cómics atrás, es Ultra Magnus. Por fin podemos saber, claramente, que es, el gran Ultra Magnus. Ultra Magnus, la recuerda y le dice, Arcee, no quiero que me veas así. Arcee le responde de inmediato, Pensé que habías muerto. De pronto, Wiljack se dirige a Ultra Magnus, y le dice, Todo está bien Ultra Magnus. De seguro, Ratchet, te reparará muy bien. En ese preciso instante, Optimus Prime, está muy callado y serio. Wiljack se da cuenta, que algo ocurre, y le pregunta, Prime, ¿Qué ocurre? Así que Optimus le responde, Lo siento mi amigo, Ratchet, él, y las palabras, se quedan a medias. Piensa lo peor, y dice, No, no puede ser. Optimus Prime se acerca a Wiljack, trata de tomarlo del brazo, para consolarlo, y le dice, Wiljack. Así que Wiljack le responde a Prime, y le dice, Por favor, no me toques, solo necesito estar solo. De pronto nos trasladamos, una vez más, a la base de los Decepticons, donde se escuchan voces. De pronto, alguien dice, Jazz, Jazz, ¿Estás allí? Aún estoy cantando, Cliff. No puedo ver nada desde aquí. ¿Estás bien? No tan bien, pero aquí vamos. Estos son Cliff Jumper, y Jazz, quienes son prisioneros, de los Decepticons, pero sobre todo, de Shockwave. De pronto se escuchan unas voces, y alguien dice, Oh, jóvenes Autobots. De pronto vemos entrar al lugar, a Shockwave, Thundercrocker, y Soundwave. Cliff Jumper, al ver a los Decepticons, les dice, Púdranse Decepticons. Seguido Jazz les dice, Sus manera de ser, no combina, con mi sonido. Seguido Shockwave, se acerca donde Cliff Jumper, y le dice, ¿Mi manera de ser? Al menos yo no dejo a mis compañeros, abandonados, para la colección de sus enemigos. Cliff Jumper, le responde, Optimus no me dejará, Shockwave, le vuelve a decir, No sé si importará, o sea importante, después de todo, pero había pensado, que podríamos tener, una conversación, con respecto a este planeta, y sus planes, aquí. De inmediato, Shockwave, abre una cajuela metálica, y demuestra, varios instrumentos, y les dice, Y miren, que es lo que tengo aquí, traje algunas herramientas, para ayudarnos, durante todo el trayecto, de nuestra conversación. Soundwave, al ver las herramientas, y las intenciones, de Shockwave, le dice a Thundercracker, Ben Thundercracker, y Thundercracker, le responde, ¿Qué les hará a ellos? Así que Soundwave, le responde, Es mejor no enrolarse, en esas cosas. De inmediato, se escuchan, las voces, de los autobús, que empiezan a gritar, diciendo, No, no, y empiezan, a gritar, ferozmente. De pronto, nos trasladamos, hacia las afueras, de la base, de Septicón. De pronto, alguien dice, Permanece fuerte, Brawl, pronto, volverás a estar completo. No olvidemos, de que en el capítulo anterior, Brawl, es partido por la mitad, cuando se cerró, el puente espacial. Así que ahora, uno de sus compañeros, lo consuela, de que tenga esperanza, de que pronto, volverá a tener, un cuerpo completo. Seguido, Soundwave, y Thundercracker, siguen hablando, con respecto a lo que Shockwave, les está haciendo, a los autobots. Las tácticas, brutales, de Shockwave, son simplistas, pero debemos recordar, que él controla, todo Cybertron. Sé que por todo esto, no nos agrada, pero lo necesitamos. Thundercracker, al parecer, no le gusta, lo que está haciendo Shockwave, y le dice a Soundwave, los autobots, son prisioneros, de guerra. Esto no es honorable. Seguido, Thundercracker, le vuelve a decir, tal vez Shockwave, nos pueda ayudar, a montar, a montar un asalto al arca. Recuerda, lo que los autobots, le hicieron a mi hermano, Skywarp. De pronto, Soundwave, le dice, a Skywarp, ya no se le puede ayudar. Estas palabras, enfurecen mucho, a Thundercracker, quien le dice, a Soundwave, pero, nosotros, fuimos forzados, a retirarnos, antes de que yo, pueda tomar su cuerpo. Él es ahora, un juguete autobot. Nosotros debemos ir por él. De inmediato, Shockwave le dice, estás fuera de lugar, eres un soldado, de los Decepticons, un soldado, de nuestra armada, y tu vida, me pertenece. No lo olvides, Thundercracker. Seguido, una vez más, nos trasladamos, a la base, de los autobots, en el cual, elita, le dice a Optimus Prime, lo que ellos, le hicieron a Ultramagnus, se lo harán, a tus amigos, de hecho. De pronto, Optimus dice, Jazz, Glitzchamper, debemos ir por ellos. Elita One, le responde, no será fácil ir por ellos. Me tomó, una eternidad, llegar a Magnus, y aún así, perdimos a muchos. Seguido, elita One, le vuelve a decir, en aquel entonces, nosotros, podríamos, haberte necesitado, Prime. Optimus Prime, le responde, no podía, estaba atrapado, aquí. Seguido, elita One, le dice, podríamos haberte necesitado, eones atrás, cuando las cosas, se pusieron malas, cuando ellos, tomaron a Cybertron, cuando ellos, atraparon a Magnus, pero tú, ya te habías ido. Optimus Prime, responde, tenía que tomar una decisión, pero lo que hice, lo hice, por el bien de Cybertron. Elita One, le sigue diciendo, ya no queda mucho en el planeta, Prime, no hay Energon, hay nuevas reglas, Decepticons, nuestra gente, está hambrienta y esclavizada, y tú aquí, en tu nuevo paraíso. Elita One, sigue diciendo, Shockwave ahora, ha visto este lugar, él tomará los recursos, de este planeta, él tomará todo lo que está aquí, para alimentar nuestro hogar, y al ejército, de los Decepticons. Optimus Prime de inmediato dice, debemos detenerlo, ¿te unes a mí? De pronto otra vez, nos trasladamos, a la base de los Decepticons, y alguien dice, mis hermanos, ya es hora. Thundercrocker, se sorprende y dice, ¿no habíamos empezado ya? Seguido Shockwave, dice, toda la energía de este planeta, no podría pasar a través, de esta pequeña máquina, esto nos podría tomar, una eternidad. Nuestro planeta está al borde, de la devastación, así que debemos movernos rápido. De inmediato Shockwave, activa, la máquina, y todo empieza a funcionar. La máquina, se activa, todo esto ocurre, desde el fondo del mar. Mientras tanto Shockwave dice, más rápido. Shockwave una vez más, sigue diciendo, nuestro planeta, clama de sed. De inmediato, desde el fondo del mar, se abre un portal, y lanza unos rayos al cielo, y de pronto aparece Cybertron. Este era el plan de Shockwave. Ahora, Cybertron, está al lado de la Tierra, por medio, de un portal gigante. Así que una vez más, Shockwave dice, ¿por qué mejor, no traer nuestro hogar, hacia los recursos que éste necesita? En ese preciso instante, todo el mundo ve lo que está ocurriendo. AstroTrain, dice, sí, la hora de nuestra victoria, ha llegado. Spike se sorprende y le dice, Mitch Cumber, ¿qué ocurre? Mitch Cumber, levanta la mirada, y dice, es Cybertron. Y de pronto vemos en esta imagen increíble, al Shockwave, quien dice, que empiece, la cosecha. Increíble parte de esta gran historia, escrita por el gran, Daniel Warren Johnson. Una vez más, nos damos cuenta, de que, desde que llegó Shockwave, los inventos, se han maximizado. Portales por aquí, portales por allá, prisioneros de guerra Autobots, el cual son manipulados, de una manera sangrienta, por Shockwave, los Autobots preparan un rescate, para sus amigos, amistades forzadas, por conveniencia, como la de, Sandwave y Thundercracker, que aunque no le agradan, los planes, y la manera de actuar de Shockwave, aún así siguen a su lado, porque saben que él, controla Cybertron. Y ya veremos, el siguiente capítulo, o la siguiente parte, de esta genial historia, de todos los cómics, de los Transformers, el universo de Endergon. Una vez más, ya sabes, si quieres, seguir esta historia, desde el capítulo número uno, o desde el cómic número uno, no olvides de visitar, la parte de lista de reproducción, de mi canal, en el cual encontrarás, las nueve historias anteriores, a esta, en español. Comparte este video, en tus redes sociales, y también, con tus familiares, y amigos. Y por cierto, no olvides de escribir, tu comentario, aquí debajo, en el Endergon Pub, para seguir, mis pensamientos, y mis ideas. Así que, hasta la próxima, Fanformers. 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 Fanformers.